Igual que aquí en la capital, en Ramos Arispe, nuestro vecino municipio, los panteones también tuvieron que ser custodiados por elementos de la policía municipal para evitar el acceso de personas. Aunque se notificó previamente a la ciudadanía sobre el cierre de panteones en toda la región, el municipio de Ramos Arispe optó por custodiarlos con una unidad de la policía municipal que estuvo al pendiente toda la noche del viernes y por lo que se espera todo el fin de semana. Y de esta forma evitar que alguna persona decidiera violar las indicaciones y adentrarse al lugar. Asimismo, se informó por parte de los encargados del Panteón de San Nicolás de Tolentino, uno de los más antiguos y por lo tanto concurridos, que la mayoría de las personas optaron por decorar las tumbas de sus difuntos desde días previos. Motivo por el que no tuvieron ninguna problemática para que se siguieran las indicaciones. Ahora, aunque las puertas están completamente cerradas y bajo candado, cada una de las tumbas ya se encuentra vestida con flores de colores, como lo dicta una de las tradiciones más importantes en México. Una forma diferente en la que se anticipó el Día de Muertos a causa de la contingencia. Con edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo Montserrat Rodarte.